Continuamos con la narración Al llegar a Madrid Antonio Nanglés se siguió derecho hacia el edificio propiedad del Opus Dei Donde estaban esperándolos Ahí depositaron, bueno, llevaron a las chicas Las dejaron encerradas en un sótano En ese sótano se encontraba otra chica Gloria Martínez Ruiz Ahí se encontraba Gloria Martínez Ruiz Que había sido secuestrada No por Antonio Nanglés Él la recogió cerca de Madrid El día 5 de noviembre y la trasladó La tuvieron medicada y sedada Pero estaba en un estado tan lamentable que apenas si podía hablar Prácticamente Ella La mataron con tanto medicamento y drogas que le inyectaron Para tenerla controlada Porque estuvo a punto de escaparse varias veces Pero extrañamente a ella nunca la golpearon Miriam, Toñi y Desiree permanecieron en el sótano Después de eso Desiree y Toñi se quedaron en el sótano Y Miriam se quedó en una recámara que había junto Donde Donde la trataron bien los primeros días El tercer día La matuvieron Atada a la cama Porque entre sesión y sesión De lo que esas bestias filmaron Las dejaban Descansar Y entre comillas la palabra descansar Porque esos monstruos tenían Que ir a sus empresas O su trabajo Las sesiones donde grabaron Las cosas espantosas que les hicieron Solo se grabaron de noche De tal manera Que las instalaron Y Antonio Anglés Coordinó todo Junto con otro de los De sus cómplices Ya que Miguel Rica Lo consideraban el tonto del grupo Y prácticamente le encargaban tareas menores Que las tuviera vigiladas Cuando le dio una bofetada A Desiree Que le rompió un diente Calves se encolarizó Y le dijo a Anglés Que lo hacía responsable Si los tocaban un solo cabello Aquí es donde las autopsias Están equivocadas Porque Las brutalidades se las hicieron No Anglés Ni Ricard Los otros Desiree Y Toñi Permanecieron atadas Sobre todo Toñi Que hizo intentos de escapar Había un jardín Ahí Y quiso escapar Estuvo a punto De lograrlo Pero se le torció Un tobillo Desiree Y Toñi No quisieron comer Miriam estaba sollozando Preguntando por su papá Le decía a Anglés Y a Ricard Que las dejaran ir Que no iban a decir nada Pero Ric Este Anglés se echó una carcajada Y les dijo Que estaba Que estaba muy mal Que no las podía dejar ir Que aunque Este Que aunque él quisiera No podía Porque inmediatamente Las iban a ir a buscar Alcácer Sería el primer lugar Donde las iban a buscar Deciré Y Toñi Se la pasaban llorando Que si no podían hablar Pero hubo Hubo esa noche Una misteriosa llamada Que salió De la casa Del departamento De Esther Hacia la guardia Diciendo que las chicas Se encontraban En Madrid Estranjamente La llamada Nunca fue reportada No se sabe Quién marcó Se presupone Que fue Esther Se sabe que Esther Se enteró De la situación No sabía Dónde estaban Pero sabía Que estaban cerca De Madrid Y discutió Con su amiga Le preguntó Que qué les había hecho Su amiga Le mintió Y les dijo Que no habían llegado Con ella Fue la La amiga de Esther Fue la que inventó La estupidez De que Se habían subido En un coche blanco Pidiendo Autostop Y que con toda seguridad En el coche blanco Los habían secuestrado Nunca le dijo La verdad Tiempo después Dos o tres años después Esther se enteró Y se pelearon fuerte En una calle de Valencia Se la encontró Y le reclamó Tú fuiste la culpable Y le reclamó Que por culpa de ella El nombre de Esther Había quedado enlodado Porque mucha gente De su círculo cercano La acusó Le dijo Tú fuiste La última que las viste Sí, pero yo no sabía Dónde iban Y nadie le creía Que se habían enfermado Su padre y él El mismo día De gripe Pero sea lo que sea Continuemos Todo el catorce Todo el quince Las tuvieron encadenadas Y amarradas A decir A Toñe Miriam permaneció Atada A una cama En la recámara Que les dije En la misma recámara Se encontraba Gloria Por más que Miriam Quiso sacarle pláticas A Gloria Solo le dijo ¿Cómo os llamáis? Gloria Gloria ¿Qué? Gloria Y le preguntó Que si sabía ¿Quién les había hecho eso? Gloria le dijo Que no Que no tenía idea Que no Que nada más había visto A Antonio Ángeles Que era el único Que había visto Pero que a los demás No los conocía Y hacia la noche Del catorce Recibió una llamada Anglés Diciéndole Que el jefe Ya iba para allá Con los invitados Que la fiesta Iba a comenzar El infierno La tortura Que vivieron Las niñas De Alcázar Comenzó La tarde Del quince Comenzaron Con Si ven Que me quedo Callado Es porque Trato de encontrar Las palabras Adecuadas Para narrar Por las leyes De YouTube De Sire Y Toñi Recibieron Una Brutal Golpiza Porque Se resistieron A lo que Estos tipejos Les querían hacer Fue cuando Anglés Hacia las Nueve de la noche Les dijo Que Tenían la orden De no golpearlas Que no les pegaran En la cara Que no les fueran A romper una costilla O algo Porque no iban A servir Los regañó Mucho Incluso Y muchísimo Los regañó Bastante Fue cuando Empezó Todo Fue cuando Comenzó Todo Y fue cuando Fueron Llevando Calve Faena Ojaena Como le dicen Muchos Y los otros Miegos del Clan De la Moraleja Curiosamente La doctora Que era responsable Del tratamiento De Gloria Martínez Ruiz Estuvo presente La primera noche Pero nada más Se quedó unos minutos Y se fue Para practicar De dinero Con Calve Los invitados Fueron llegando Tuvieron una sobremesa Se pusieron de acuerdo Todo se hizo Con luces tenues Porque tenía la idea De que no les vieran Las caras El error es que Por culpa de Miguel Ricard Que no preparó Toda la iluminación Como se le había indicado Marta Este Este Una Chica Este Que hacía El aseo Y que se había quedado A trabajar Tarde Si les vio las caras Pero nunca supo De que se trataba La chica Desapareció Tiempo después Pero no se sabe Que le hicieron Porque hasta donde se No supo nada Pero Miriam Y Toñi Si les vieron las caras Y muy bien Muy bien Solo que como Obviamente No los Conocían Lloraron Suplicándoles Que las dejaran ir Y calme Este Y los otros Le dijeron Que se calmaran Que si ellas Se lo proponían Se iban a A divertir mucho Nada más Imagínense Que asco De personas Para decir Semejante Vestialidad Se sentaron En círculos Las sentaron En círculos Y les dieron Indicaciones A En inglés Y a los demás Que las acercaran A ellos Sin bajar De los sillones Lo que sigue Es tan horrible Que en el siguiente Vídeo Voy a contar Lo más Que se pueda contar Por las leyes De YouTube Hasta el siguiente Vídeo